Yo creo que es un galardón que se lo merecen, después de 100 años dedicados a la población de Caspe, qué menos podemos hacer los caspolinos que agradecer de alguna forma esa dedicación, ese trabajo y esa seguridad que día a día nos hacen sentir, el tenerlos ahí y saber que podemos contar con ellos en todos los momentos. Pues la verdad es que muy bien, además que siempre tienen las puertas abiertas y encuentran trabajo las mujeres, los hijos y enseguida que también participan de las asociaciones deportivas, de cualquier cosa y se integran enseguida del cariño y el ánimo y la alegría que tienen los caspolinos y caspolinas. Se han honrado con el mejor símbolo que representa la ciudad que es la medalla y bueno para la Guardia Civil por supuesto esto es un gran honor. De hecho, nuestro trabajo es servir a los ciudadanos y eso es lo que hacemos todos los días, pero un reconocimiento de estas características pues desde luego nos llena de satisfacción y nos anima a seguir en esa conducta que reconocen los ciudadanos y en su nombre la Corporación Municipal y que vuelvo a decir, para nosotros representa un motivo de un gran orgullo. Gracias. 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 Gracias.